Simplemente Ramón Bernal, estás impulsando a alguien que el dinero lo va a cuidar y lo va a triplicar en muy poco tiempo. No, pues que sigan esas bendiciones, así que pues que todo el mundo sea un buen ganador. Contentísimo, agradecido con el de arriba, agradecido con Ramóncito. Felicidades mi hermano, estoy muy orgulloso de ti, muy contento y seguir echándole ganas. 250 mil pesos diarios, diarios, ¿sabes lo que es eso? Este señor es el que le di dinero el otro día, vamos a darle una monedona. Le va viejón. No me impresiona tampoco 33 mil pesos ahorita y ya me pagaron. Chingue madre, el domingo me largo a gastar el dinero y a pagar las poquitas deudas que todo el día le me andan correteando con los pagos. Esperanzado a tu trabajito de semanal y neta me da hueva eso. Hola que tal amigos de YouTube, ¿cómo están el día de hoy amigos? Aquí está Charly W con un nuevo video, comenzamos. Mi barrio. Qué rollo mi gente, no manches, estoy súper feliz de la información y de lo que me pasó, me sucedió, me aconteció estos días. Para ser más preciso el día de ayer, wow, como ya pudiste ver en el título, gané mil seiscientos dólares. Traducidos a pesos mexicanos son 33 mil pesos, 32 mil 800, algo así a tipo de cambio del día de hoy. Sé que clickeaste en este video porque te interesa y te di un poco de curiosidad ver cómo es que Charly W, un YouTuber que va en fase inicial, ganó 33 mil pesos en YouTube. Pues misteriosamente amigos, les voy a más o menos decir cómo estuvo el asunto. No es que yo haya ganado 33 mil pesos con las puras vistas de YouTube. De hecho, estoy bastante lejos de ganar eso todavía. Para los que no vieron la primer paga de YouTube, que fueron dos mil ochocientos pesos. No sé qué se oye allá afuera. Espero que no se escuchen el audio. Mi primer pago fueron dos mil ochocientos pesos, por lo cual se me va a descargar la pila. Bueno, déjenme la pongo a cargar y pongo otra. Ah, cabrón, ya puse otra pila. Disculpen las fallas técnicas. Les comentaba que los dos mil quinientos pesos, esos sí me los gané por vistas. Eso es aproximadamente el promedio que traigo mensual con las vistas actuales. Un YouTuber en fase inicial, eso es lo que gana. Entonces se estarán preguntando, bueno, Charlie, ya dinos de dónde salieron esos treinta y tantos mil pesos. Pues amigos, salieron de una rifa de un amigo de YouTube que vive en California. Se llama Ramón Bernal. Estoy bastante agradecido. No es la primera vez que gano con él. La primera vez fueron mil dólares. Me acuerdo que fueron como dieciocho mil setecientos pesos hace algún tiempo. Y esta ocasión ustedes me van a acompañar a ver cómo se recoge el dinero en efectivo. Ramón ahorita en la mañana me marcó y me dijo que me depositó mil trescientos dólares porque no le había, no les, no le era posible depositar los mil seiscientos. Entonces me depositó mil trescientos dólares que son veinticinco mil quinientos pesos. Eso es lo que vamos a recoger ahorita. Y dentro de veinticuatro horas me va a depositar trescientos dólares más para completar los mil seiscientos dólares. Estoy súper feliz. Aquí les voy a poner un clip de cuando me llegó la noticia de que fui el ganador de los mil trescientos mil seiscientos dólares. Corre video. Queridos amigos, pues estoy en contacto con Ramón Bernal. Es una persona que está haciendo en vivos y rifando dólares. Él vive en California y me acabo de ganar mil seiscientos dólares. Aquí estoy con mi familia agradeciéndole. La vez pasada me gané mil dólares que invertí también en mi casa y ahorita mil seiscientos dólares. No manches, no lo puedo creer. Es lo más que me he ganado en mi vida. Gracias. ¿Qué tiene que decir? No, porque estoy igual de emocionada que tú. No lo puedo creer, estoy temblando. Pero gracias a Dios y Dios sabe lo que hace y te lo ganaste. Dices que había ciento cuarenta personas jugando para ganarte ese premio y pues felicidades. Un abrazo. Oiga, estaba conectada a ciento cuarenta personas y luego dijo un comentario así. Que se lo gane. Dios sabe quién lo necesita y se lo va a ganar alguien que lo necesite. Y pues mire, gracias a Dios, de verdad. Estamos contentos. Muchas gracias. Y gracias Ramón, no, neta. Este, mil gracias. Es una alivianón, o sea. Ahorita le mando mis datos y les mantengo más al pendiente. O más al tanto, más bien, de lo que pasó. Y vamos a estar recogiendo ese dinero. Y no sé, amigos, se vienen cosas súper padres porque ya con dinerito, pues, se mueve uno más. Así es que, gracias Ramón. Mil gracias. Híjole, no. Como pueden ver, amigos, es una emoción grande que compartí con la familia. Que mi mamá, mi papá, mi hermano, ahí estaban presentes conmigo a la hora de que teníamos que... Pues les dije, entré aquí a la cocina, les dije, papá, mamá, estaba súper emocionado yo, gritando, la neta, cuando entré, me gané mil seiscientos dólares. Me felicitaron y, pues, voy a echar la mochila para irnos a recoger el dinero y, pues, que sepan, pues, que todo es verídico y... ¿Cómo se saca el dinero si les mandan de Estados Unidos? Pues, es básicamente muy similar. Es lo mismo que voy a hacer yo. Te mandan un código. Nos vamos a ir en la camioneta. En la poderosísima. Ya vamos a tener dinerito para cambiar de auto o seguirle a la casa o hacer algo. Así es que, pues, allá los veo, en Coppel. Bueno, amigos, pues, ya nos encontramos aquí en el centro. Voy rumbo hacia Coppel. Es el lugar donde se va a hacer, pues, la transferencia. Hace un bonito día me tuve que poner cubrebocas. Aquí en México todavía el cubrebocas se tiene que utilizar. Para entrar a cualquier lugar y, básicamente, aquí en el centro, pues, más. La verdad, pues, quisiera que estuviéramos ya como en Estados Unidos. Que, básicamente, pues, ya no se tiene que usar el cubrebocas. Pero, aquí, miren. Toda la gente trae cubrebocas todavía. Este, Coppel lo abren como hasta las 5 más o menos. Ahorita son las 2 de la tarde, aproximadamente. Entonces, pues, no voy tan apurado nomás. El amigo este que hizo el depósito ocupa que le diga si ya lo recogí el dinero o a ver qué rollo. Pero, la verdad, la vez pasada me envié a un tipo código de transferencia y con mi credencial y ese numerito. Casi con el puro numerito se puede. Ahí les explico más o menos bien ahorita que me entreguen el dinero. ¿Cómo está ese show? Pero, realmente, la verdad, es como un ticket. Haz de cuenta como cuando vas a Walmart y te entregan un ticket de compra. Así, nada más trae la información de cuánto dinero es y cuánto vas a retirar. Y el nombre completo de la persona. En este caso, pues, mi nombre. Ya vamos llegando aquí a Coppel. Para los que son de aquí de Cotemojo, saben dónde ando. Ahí está la estrella. Allá está Milano. Y, pues, está agradable el día. La gente anda activa, anda en los trabajos. Miren. Este señor es el que le di dinero el otro día. Vamos a darle una monedona. Le va, viejón. Básicamente, amigos, pues, es el Coppel de aquí del centro. El que está junto al super... Donde están los camiones que van a la reforma, creo. Pero... ¿Cómo les explico qué? Hasta para recoger el dinero uno, amigos, batalla. Porque trae uno a carreras. Ahorita me decía mi mamá. Oye, pues, si quieres yo voy y recojo el dinero. Al cabo es que... Pues, andabas ocupado. No le digo, no se preocupe, mamá. Andaba incontenta. Bueno, aquí vamos a entrar. Al Coppel. Ahí los mantengo informados. Vamos a ver qué rollo y... Ojalá y tengan efectivo. Hay veces que me tengo que esperar por el efectivo. Como que esperan a que los clientes paguen dos, tres cosas. Y luego ya recogen el efectivo. Ahí está el mundo de siete. A Normi le gusta mucho ir a esa tienda porque... Pues, hay varias... Eh... Cosas... Baratas. Para ir a recoger el dinero, no sé... Dónde será, pero... Voy a dar una vuelta aquí por la... El área. Se me hace que es al fondo. Ahí... Ando en la área de la electrónica. Pero... De hecho, los niños van a... Cumplir años estos días. Y quiero... Traerlos a que escojan dos, tres cosas. Carlitos quería una bicicleta. Necesito ver... Pues, qué bici le gustaría. Aprovechar que ya agarramos dinero. Puede ser una... Como de las de BMX o... O como esta. Ah, de hecho, esta... Rodada. Es como la que tenía Carlitos. Pero se la robaron. Es rodada 26. Están bien padres. Cuesta... Tres mil ochocientos. Pues... Aquí le voy a dar una panorámica al Carlitos. O me lo voy a traer un... Un día de estos para que las vea. ¿Qué es lo que quería de cumpleaños? Una bicicleta. Miren esta roja. Qué padre. Hay de diferentes colores. Y diferentes precios. Miren. Por ejemplo, esta cuesta seis mil... Seis mil... Quinientos. Es más grande. Pero pues... Para Helen. Puede ser alguna... Otra cosa como estas. Llamativa. Ah, miren una. De estas. Bueno, voy al fondo amigos y... Ahí les muestro... Qué rollo. Porque ya se me hace que me la hacen de tos. Acá en hijos y hay bastante fila. De aquí hasta allá. Voy a tener que esperar un rato. Ya estuvo viejones. Veinticinco mil... Cuatrocientos... Cincuenta y cuatro. Pónganme ahí en los comentarios si quieren que vengamos a gastar el dinero aquí en Coppel. En ropa. Vamos a ver qué... Qué podemos comprarle... A la familia. Y pues para uno también. Ocupo unos dos, tres pantalones. Camisas casi no uso. De hecho camisas hasta regalamos algunas. Lo que sí me interesan son los tenis. Los tenis adidas salen bastante... Bastante buenos. De hecho los que traigo aquí son adidas. Estos se usan mucho... Están como que muy de moda. Los blancos pero... En vez de... Negros con blanco. Blancos con negro. Alguna playería. Un pantalón. Estos son del estilo de pantalones que me gustan. 395. Está chido y hay diferentes... Fijan que se enfoque. Hay diferentes colores. Pues ahí déjenme en los comentarios... Qué podemos hacer con el... Dinerito. Ropa. Invertir en la casa. O qué rollo. Vámonos. Pues algo que tengo muy presente yo... Es que no te des... Por vencido. Ni te esperances... A una sola cosa. La neta si me esperanzara... A que YouTube me diera dinero... Por vistas. Ahorita no hubiera hecho este... Cambio en mi vida. De obtener... Esta cuantiosa cantidad... De dinero. Simplemente hay que ser más aferrado. Y apegarse más a los sueños. Porque... Le comentaba... Ayer a unas personas. La verdad... Las personas... Se... Ponen... A trabajar... En su trabajo laboral normal... De 8 horas... 6 días a la semana... Y dicen... El fin de semana. Yo ya cumplí... Ya tengo... Mis horas realizadas... Y ya me pagaron. Chingue su madre... El domingo... Me largo... A gastar el dinero... Y a pagar las poquitas deudas... Que todo el día... Le me andan correteando... Con los pagos... Y eso no va... La neta... O sea... Vivir de esa manera... A... Esperanzado... A tu trabajito... De semanal... Y... Neta... Me da hueva eso... Así es que... Te impulso... Y te motivo... Si tú eres suscriptor... De este canal... A no... Quedarte con tu trabajito... Simplemente... Quedarte en la línea del empleado... Pasar... A la línea del emprendedor... Y después... A la de empresario... Yo estoy en la línea de emprendedor apenas... Todavía no soy empresario... Porque todavía no tengo gente trabajando... En mis empresas... Para mí... Mis empresas... Si yo no estoy... No funcionan... Pero con este... Incentivo... Bien invertido... Porque no necesitas... Mucho dinero... Eso es mentira... Para emprender... Necesitas simplemente... Tú... Y tu capacidad de venta... Con este... Impulso de 33 mil pesos... La verdad que... Cayeron en manos de alguien... Que se está convirtiendo... De... De que fue empleado... Bueno... Casi ni empleado fui... Porque... De hecho no fui empleado... Siempre fui emprendedor... Cuando yo estaba en la preparatoria... Vendía dulces... En la preparatoria... Desde la preparatoria... Empecé... Con el emprendimiento... Wow... Estoy contento... Simplemente... Ramón Bernal... Estás... Impulsando a alguien... Que... Que el dinero... Lo va a cuidar... Y lo va a triplicar... En muy poco tiempo... Porque se va... Primero que nada... De inversión... A mi negocio... Que aquí traigo... Los dulces atrás... Los traigo tapados... Con esa cobija... Porque... Hace un chorro de calor... Y de emprendedor... A empresario... Ahí la llevamos... 25 mil cobre ahorita... 25 mil 400... Si cacho... Ya les dije... Y dentro de un día más... Les estaré informando... De los otros 300... 300 dólares... Perdón... Que Ramón... Con mucho gusto... Nos va a mandar... Contentísimo... Agradecido... Con el de arriba... Agradecido con... Con Ramoncito... Y con ustedes... Porque... Este dinerito... Esto que se ve aquí... Miren... 25 mil... Verdes... 25 mil... Pesitos... Simplemente son... El inicio... De algo muy grande... Unas personas... Me decían... No le fanes... Tanto a los youtubers... Que no menciones... Tanto a Natanael... O no menciones... Tanto a... Alfredo Valenzuela... O a Manuel Rivera... Pero es que... Como no los puedo mencionar... Si han sido inspiración... Para mí... Y no es que... Les copie el contenido... Manuel Rivera... Empezó con... Las apuestas deportivas... Y empezó a ganar... 250 mil pesos... Diarios... Diarios... ¿Sabes lo que es eso? Duró una semana... Ganando... 250 mil pesos... Diarios... En las apuestas deportivas... Que les... Ofrece por Instagram... A sus suscriptores... Y enseguida de ahí... Empezó a bajar poquito... Pues como todo... Que 150... Que... 180... Pues fluctuó un poquito... Pero imagínense... Esas cifras... O sea... Ustedes dirán... Si las redes sociales... Dejan o no dejan dinero... Porque estás involucrando... A mucho pueblo... Y el tiempo... Del pueblo que te está viendo... De los suscriptores... De la gente que te aprecia... Vale... Las marcas... Pagan a YouTube... Y te llega la monetización... Por eso... No me impresiona tampoco... 33 mil pesos... Ahorita... Tanto... O sea... Me alivianan muchísimo... Pero sé... El potencial... Que pudiera yo tener... A ganar... No 33 mil pesos... En un día... Sino... 250 mil... O como Luisito comunica... Millones de pesos al mes... Así es que... Ahí se las dejo al costo... Ya vamos llegando aquí a la casa... Allí les despido el video... Coméntenme... Qué les parece... Este incentivo que acabamos de recibir... Porque ustedes son beneficiarios también... En cuanto a que... Son seguidores... Y el contenido va a mejorar... Qué chido, ¿no? Hasta ustedes salieron ganones... ¡Chido perros! Bueno carnales... Pues ya estamos aquí en la casa... Después de toda esa experiencia... Había bastantes personas en el banco... Pero pues nos esperamos lo que fuera necesario... Ya así media hora... Una hora... No es tanto para el beneficio que obtuvimos hoy... Espero que estén contentos por este logro que se realizó... Y los incentivo a que crean en las personas... A que apoyen a esas personas de Estados Unidos... También que amablemente están realizando esos sorteos... Y por aquí está mi hermano el Benny y mi papá... Comiendo... Vamos a que salgan aquí para despedir el video... Ya nomás... Qué rollo... ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Están en la hora de la comida? Sí, mira... Ya ando así un... ¿Cómo ya? Este... Aquí anda mi jefe... Miren... Algunas palabras que tenga... Con lo del dinerito que nos ganamos... No... Pues que sigan esas bendiciones... Así que... Pues que todo el mundo... Sea un buen ganador... Ajá... Y estar... Participando... Estar participando siempre... Echándole ganas... Y no dejar... Pues pasar estas oportunidades... Yo vení... Ya ves que... Ya había ganado mil dólares... Sí, man... No me agüité... No dije... No, pues ya me gané mil... Quizá ya mi nombre no lo pongan en las listas... O esto... Es real... Ya es la segunda vez que gano... Así es que los que... Quieran volver a participar... Aunque ya hayan ganado... Pueden volver a ganar... Ahí les voy a estar... Dejando mi Instagram... En la descripción... Por si tienen preguntas... De dónde está ese canal... El que... De Ramón Bernal... Que estuvo... Dando el dinero... Y pues... Ahí estuvo... Ya cobré... Miren... Ya lo cobraste... Ahí están... Sí... Súper bien... Sí... Se siente padre... Porque les digo... El dinero... Se va a invertir en la casa... Y va a traer beneficios... Ese dinero se va a multiplicar por varios... Porque vamos a estar... Remodelando la casa... Y haciendo algunas cositas... Para que... Estén pendientes con el contenido... Así es que gracias pa... Ahí estamos... Y feliz día del padre también ahí... Muy bien... Gracias... Gracias... Felicidades mi hermano... Es todo... Estoy muy orgulloso de ti... Muy contento... Que bueno carnal... Seguir echándole ganas... Para que aprendas algo de esto... Ven... Y que... El... Trabajo duro... Y el... El trabajo honesto... Y el confiar en las personas... Trae beneficios... Así como en esta ocasión... Nos deja una enseñanza... Todos a mi papá... A mí... Y... A los que están... Activos en los canales... Bueno... Así es que si les gustó el video... Ya saben que se pueden suscribir... Dejar su like... Activar la campanita... Y... Les voy a dejar en la descripción... El canal de Ramón Bernal... Por si quieren ir a agradecerle personalmente... Nos miramos para la próxima... Adiós...